Actualidad del caso Funes y coaliciones políticas. De esto hablaremos en 8 en Punto. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país, todos. Vamos a hablar del tema del día. Esta mañana la Fiscalía General de la República ha brindado una conferencia de prensa de la actualidad del caso Mauricio Funes. Escuchemos. El señor juez Quinto de Paz del Distrito Judicial de San Salvador, mediante la cual está ordenando la instrucción formal, así como la detención provisional para el ciudadano Carlos Mauricio Funes Cartagena, por el delito de peculado y lavado de dinero y de activos. También en contra de Ada Michelle Guzmán Sigüenza, Ada Luz Sigüenza de Guzmán, Diego Roberto Funes Cañas, Luis Miguel Ángel García García. A estas personas se les ha ordenado la instrucción y la detención provisional por el delito de lavado de dinero y de activos. A la señora Regina María Cañas Rivera, por el delito de casos especiales de encubrimiento. A las personas Carlos Mauricio Funes Velasco, Cristina Pignato y Tiago Nogueira Vasconcelos Cabral, por el delito de casos especiales de lavado de dinero y de activos. ¿Qué pasa con los acusados que están fuera del país en esta situación? Jorge Cortés de la Fiscalía General de la República amplía este detalle. Ha ordenado librar órdenes de captura para, tanto a nivel nacional como internacional, es decir, a la Policía Nacional Civil le va a librar los oficios correspondientes para que hagan la búsqueda y procedan al arresto de estas personas dentro del territorio salvadoreño, pero paralelamente también se están librando oficios hacia la oficina de Interpol, El Salvador, para que haga las gestiones correspondientes e inicie el proceso respectivo para poder elevar a la categoría de fusión roja lo ordenado por el juez y, consecuentemente, se proceda a la búsqueda a nivel mundial de las personas que puedan estar en otros países. Con esta resolución... Muy bien, buenas noches. Qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de Ocho en Punto. Les saluda Carlos Monterrosa, miércoles 25 de junio. Y ya como teníamos este preámbulo, vamos a iniciar esta entrevista abordando la actualidad del caso Funes. Y es un gusto para mí saludar a Mario Ponce, diputado del PCN. Y también queremos darle la bienvenida al diputado René Portillo, cuadra del Grupo Parlamentario de Arena. Buenas noches, diputados. Bienvenidos a Ocho en Punto. Qué gusto. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Gracias por tomar la invitación y estar conmigo en esta hora. Y vamos a iniciar justo con este tópico. Tenemos ya unas declaraciones de Jorge Cortés, que es el fiscal de la Unidad Especializada contra el Lavado de Activos. Y ha mencionado orden... El juez ha solicitado orden de captura para una trama de 30 personas que están vinculadas al caso denominado saqueo público. Pero es un tema de desvío de fondos públicos. Y la acusación principal está sobre Mauricio Funes de peculado y lavado de dinero y activos. Me gustaría tener su primera reacción ante esta mención que ha hecho la Fiscalía, diputado Ponce. Bueno, mira, en primer lugar, nosotros como Partido de Concertación Nacional siempre hemos sido muy respetuosos de los casos que obviamente están siendo judicializados. Y este es un caso que tiene reserva judicial. Cualquier opinión que haya abierta con relación al tema, no sé si va a abonar o va a, digamos, afectar. Lo cierto es que es un tema que está en manos de la Fiscalía, está en manos de los tribunales de justicia. Por lo tanto, lo que yo pueda decir no tiene de alguna manera mayor, digamos, validez o peso. Yo siempre dejo que estos temas los tengan que vertir opiniones los que realmente están siendo responsables de hacer las investigaciones respectivas. Ahora bien, doctor Portillo Cuadras, sí me gustaría también escuchar su apreciación sobre esto porque ya hay un pos... Este caso está llevando gradualmente ciertas acciones, en particular tras la conferencia de prensa que brindó el Fiscal General de la República y todos los elementos que se han generado, pero ahora ya se está hablando de órdenes de captura, sobre todo las personas, porque estamos hablando de un número significativo de personas involucradas o que tienen una acusación por la Fiscalía General de la República y como mencionaba Jorge Cortés, hay casos en concreto de personas que están fuera del país. Bueno, mira, la verdad es que la corrupción venga de donde venga, hay que perseguirla. El principal elemento de la pobreza de los países es la corrupción. Entonces, creo que lo que está haciendo el señor Fiscal General de la República y el juez que lleve el caso es justamente valorando los indicios probatorios que la Fiscalía en la acusación presentó y sin duda alguna que para poder haber decretado la detención provisional y la instrucción del caso es porque esos elementos de juicio son suficientes como para establecer la probabilidad de un hecho delictivo o de más hechos delictivos. En ese sentido, lo que sí te puedo decir es que la democratización del país está llevando al funcionamiento de las instituciones, unas más que otras, pero vamos caminando en ese sentido. Vamos caminando en la independencia judicial, vamos caminando en la independencia de la Fiscalía General de la República y como te digo, el principal cáncer de los países pobres y de la pobreza, de la exclusión, de la marginalidad es justamente la corrupción. En ese sentido, el desvío de más de 300 millones de dólares de fondos públicos a cuentas privadas es un tema que complejiza al partido político en el gobierno. Nosotros lo que esperamos es que se haga justicia. Es decir, no pretendemos dar una opinión para que esto sea de una manera favorable o desfavorable a un partido político. No, sino que con las pruebas que se presenten se lleve un debido proceso legal que le garantice los derechos a los imputados, pero que también le permita en algún momento determinado, si resultan culpables, resarcir el daño que le han causado al pueblo salvadoreño. Se habla también, diputado Portillo Cuadra, ya escucharé también al diputado Ponce sobre esto, pero se habla ya de un tema de una difusión roja que se tiene que hacer a través de Interpol y vienen los mecanismos a nivel internacional para hacer efectivo esto. Estamos hablando de este caso en particular, pero también tenemos antecedentes de otros casos en donde también se apela a estas situaciones y la expectativa que se tiene, que las autoridades de seguridad con las autoridades judiciales pueden llevar este procedimiento para que se cumpla según la solicitud de la orden que ha hecho el juez. Sí, efectivamente el procedimiento es administrar, bueno, empieza en sede judicial con las órdenes de captura que se libran del juez a la policía, la policía la traslada a la oficina de la Interpol y es Interpol quien pone esa difusión roja que funciona a nivel internacional. No hay tratado de inmunidad que valga frente a una difusión roja. Una vez capturada a una persona en un país internacional, perdón, en otro país, lo que ese gobierno tiene que hacer es poner a disposición de las autoridades del país requirente a la persona requerida. Entonces, realmente es un procedimiento normal. Cuando uno ve el trafondo del tema político se da cuenta de que lo que ha ocurrido es grave. Es grave porque ya tenemos dos presidentes prácticamente con orden de captura. Tenemos un desvío cuando uno suma las cantidades de las que se han hablado, tenemos un desvío de más de 700 millones de dólares del dinero del pueblo salvadoreño y eso es totalmente reprochable, venga de donde venga. Entonces, creo que la Fiscalía tiene un gran trabajo en lo sucesivo y ese trabajo tiene que ver con demostrar que las afirmaciones, omisiones e imputaciones que hizo en la acusación se conviertan en pruebas dentro de las audiencias respectivas para poder demostrar los extremos de los delitos que se imputan. Tengo tres minutos antes de irme a la pausa, pero no quiero hacerlo sin escuchar al diputado Ponce porque hay un elemento aquí relevante también y lo mencionaba el diputado Portillo Cuadra. La Fiscalía General de la República tiene trabajo que hacer en el tema de una investigación y también como partido político, como diputado, se espera que la Fiscalía, como en este, como en otros casos, se pueda sentar investigaciones precedentes y de los indicios pasarse a las pruebas, que es también las nociones y los comentarios que la audiencia puede tener, no solo es el tema de acusar, sino probar también de que se ha cometido un delito. En efecto, mira, por eso es que al principio manifestaba de que no sé si a veces los actores políticos venimos y empezamos a presentar elementos de juicio y no sé si estos le abonan o le ayudan al ente investigador, que en este caso es la Fiscalía. Nosotros creemos en que las instituciones están funcionando y deben de funcionar en relación a estos casos obviamente sonados. E igual, pues ya hay una difusión roja en la que se alerta a todas las policías del mundo para que de alguna manera procedan a la acción que este día tomó el juez, impulsada por la Fiscalía. La Fiscalía en efecto tiene un gran trabajo que realizar de aquí para adelante y es que tiene que tener, digamos, toda la capacidad para demostrar, por supuesto sí, esto se celebra en los próximos días en los tribunales correspondientes, las imputaciones que obviamente se están señalando. Nosotros vamos a seguir, digamos, como este tema y siempre hemos sido en todos los casos, Carlitos, hemos sido muy cuidadosos de no vertir opinión más allá de lo que no nos compete, porque a nosotros nos compete legislar y por supuesto hacer fiscalización política, pero en este caso que es un asunto eminentemente judicializado, donde hay reserva judicial, digamos, porque ya están las instituciones activadas, no sé si al final con una opinión vertida desde el punto de vista técnico, porque es muy técnico, es un abogado, es un académico que ha dado la cátedra del penal, digamos, en las universidades. Obviamente se va a lucir con los planteamientos porque conoce el tema. Yo soy contador público y al final estoy invirtiendo una opinión eminentemente política, posiblemente no técnica desde el punto de vista jurídico. Tengo que hacer una pausa, para regresar vamos a hablar un aspecto puntual sobre el trabajo de la Fiscalía, porque hay que considerar también que habrá un proceso de nombramiento de un nuevo fiscal o si habrá la reelección del fiscal actual, Douglas Meléndez, y eso es importante tenerlo en consideración en sus roles como parlamentarios. Y luego vamos al tema de las coaliciones y alianzas estratégicas, que es un tema que ha estado en discusión en la coyuntura. Regresamos. 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 Permítanme comentarles que Banco Proamérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Seguimos entonces en 8 en punto y solo quería aprovechar porque tenía una pregunta que hacerles en función no solo de este caso en particular que se lleva de Mauricio Funes, pero pone en perspectiva algo, diputado Portillo Cuadro, me gustaría escucharles sobre esto, es este caso en particular puede ser un elemento de juicio que considere su grupo parlamentario para efectos de un proceso de reelección de Douglas Meléndez como fiscal general. Es decir, porque vendrá también, eso va a ser un escenario que llegará a la Asamblea Legislativa y tendrá que tomar decisiones ante una nueva reelección, o en este caso podría continuar Douglas Meléndez o se buscarán otros perfiles, pero desde su perspectiva, este caso en particular y cómo lo desempeña puede ser un elemento importante para darle un respaldo, un voto de confianza. Mira, cuando uno evalúa la gestión de un funcionario, la evalúa en su integralidad, en el desempeño total de los casos, en el caso del fiscal general de la República, de todos los casos que él ha llevado, recordemos de que es importante para un fiscal general de la República, no solamente que se analice su trabajo desde el punto de vista penal, porque de acuerdo a la Constitución él tiene dos atribuciones más, que por cierto no se mencionan mucho, como es el caso de representar a la sociedad y de representar la legalidad y velar por la legalidad del país, que ese es un tema aparte. Entonces, recordemos que por Constitución el fiscal representa al Estado en actos y contratos, entonces hay que analizar todo ese panorama de funciones que tiene el fiscal para determinar cuán eficiente ha sido su gestión. Yo pudiera decirte que hasta este momento, y lo he dicho en otros medios de comunicación, el señor fiscal general de la República ha hecho un trabajo muy, muy bueno, un trabajo muy aceptable, un trabajo muy técnico, profesional, independiente, que realmente es importante, digamos, tener un fiscal de la altura del licenciado Meléndez al frente de una institución como esta. Por supuesto que también hay que evaluar a otros candidatos, porque el proceso supone evaluar otros candidatos, pero no quiero dejar de resaltar la independencia, la altura moral y técnica con la que el fiscal ha enfrentado muchos casos, y sin temor a equivocarme va a enfrentar otros más de aquí a la elección. Diputado Ponce, en este caso, desde la perspectiva del PCN, este caso en particular puede ser un elemento relevante para su grupo parlamentario para promover o no una reelección, o también había un aspecto interesante que menciona el diputado Portillo Cuadra, hay que considerar otra serie de casos, otros elementos y su desempeño para ello, y con el agregado, el proceso que se está haciendo de búsqueda de nuevos magistrados y magistradas, marca la pauta en una nueva modalidad en también cómo se lleva en la Asamblea Legislativa la llegada de funcionarios del Ministerio Público y otras instituciones del Estado. Mira, yo empezaría por lo siguiente, en primer lugar, quiero dar una opinión, no en nombre del partido o del grupo parlamentario, porque posiblemente tengan alguna diferencia con mi punto de vista. Yo siempre he dicho que para que alguien pueda cumplir su deber, tiene que tener los recursos. Y este fiscal ha estado muy activo, ha sido protagonista de muchos casos, y en efecto lo hemos visto desde que llegó, haciendo su tarea. Primero porque es un fiscal de carrera, ese es mi punto de vista, pero no podemos de alguna manera venir y decir, mire, no ha dado resultados concretos sobre casos sonados que se quedaron nada más en la publicidad o en la bulla de los medios. Simple y sencillamente, si tú no le das los recursos para que pueda funcionar la institución, lo que tenés es una institución asfixiada, financieramente hablando. Aunque alguien puede decir, mira, pero le han estado apoyando con recursos, producto de la contribución especial para fortalecer, para la medida extraordinaria. Sí, pero esos son reembolsos o desembolsos bastante reducidos para el papel que tiene la fiscalía. Fíjate tú, por ejemplo, que el número de fiscales, hoy por hoy, con la gran cantidad de casos que tienen, muchos casos que están en los tribunales se caen o no se celebran, producto de que un fiscal tiene al mismo, en el mismo día, en la misma hora, tres casos que celebrar, a cuál tiene que darle, o tres casos a donde tiene que estar haciendo la acusación respectiva, a cuál caso le va a dar la importancia. Entonces, veamos nosotros que no podemos exigir más allá si nosotros no hemos previsto de los recursos necesarios. Fiscales que, obviamente, no tienen vehículos para poderse movilizar. El parque vehicular de la fiscalía no es el mejor que vehículos. Los recursos, obviamente, ya prácticamente con varios años de vida útil, donde repararlos cuesta más que otra cosa. Entonces, nosotros tenemos que ver que, aún con las limitantes, con los problemas financieros que ha tenido la fiscalía, porque hoy por hoy tenía, por ejemplo, hoy tiene 69 millones de dólares en el presupuesto. Cuando el presupuesto de la fiscalía, para el año 2018, tenía que haber sido de 80 millones de dólares. Y para el año 2019 tiene que andar más o menos por los 89 millones de dólares. Pero no puedes pedirle más a una fiscalía, más allá de lo que realmente tiene la capacidad para poder desarrollar su trabajo. Esto no lo estoy planteando con el simple hecho como para decir, mira, bueno, por eso es que ha perdido los casos. Están sobrecargados los fiscales, todos, todo el cuerpo de fiscales. Muestra a ellos que el estrés, el nivel de estrés con el que están trabajando el cuerpo de fiscales es tanto que tenemos conocimiento que hay una buena cantidad de fiscales con problemas de cáncer, que, simple y sencillamente, es parte del trabajo estresado que ahí se maneja. Complicado. Entonces, nosotros sí creemos, bueno, yo en lo personal, porque uno va a hablar en nombre del grupo parlamentario, yo en lo personal creo que el fiscal ha hecho una buena labor, ha hecho un gran esfuerzo en combatir el crimen organizado, la delincuencia común, en perseguir en el combate frontal a la droga, ha hecho los esfuerzos necesarios para poder decomisar o poder de alguna manera caerle en infragantes aún a los que trafican con droga o que utilizan el país de puente. Yo creo que eso está registrado y ahí están las estadísticas. No le podemos pedir más allá, repito, porque no le hemos dado los recursos. Yo esperaría que el cuerpo de fiscales se duplicara del número que tienen hoy por hoy fuera el doble para poder de alguna manera distribuir y qué tal le carga a los fiscales que en este momento, obviamente, están bastante complicados con el montón de casos que tienen bajo su responsabilidad. Debo de hacer la transición a otro tema, pero estoy seguro que nos volveremos a encontrar para discutir en particular el caso de la Fiscalía General de la República, refuerzos presupuestarios, el proceso de elección de un nuevo fiscal o una nueva persona al frente de la fiscalía o si se mantiene el fiscal actual. Pero ahora uno de los temas que ha estado en discusión, diputado Portillo Cuadra, es las coaliciones y las alianzas estratégicas de los partidos. El domingo se han celebrado convenciones, por lo menos de tres partidos políticos, ARENA, FMLN, PCN, han estado en este proceso y aparece un punto que quisiera consultarle. En el caso del partido ARENA, ahora ya se está hablando de la búsqueda de coaliciones, cosa que el partido no había hecho tiempo atrás, o digamos que para ARENA es algo novedoso. ¿Qué elementos definen una coalición partidaria en el caso de ARENA? Mira, cada elección supone un entramado político-electoral diferente y en este momento los partidos políticos buscan coaliciones y alianzas, coaliciones con partidos políticos y alianzas con sectores y expresiones asociativas de la sociedad civil para ganar una elección presidencial. Recordemos, y no hay que taparlo, hay que decirlo con franqueza, el entramado político-electoral de este momento supone un cuestionamiento fuerte hacia los partidos políticos, hacia todos los partidos políticos y hacia todos los políticos. Muchas veces con razón, otras veces sin razón. Pero en todo caso estamos bajo el escrutinio de la población. Entonces, llevar una fórmula presidencial de unidad nacional es sumamente importante porque aglutina los posibles apoyos para poder ganar en una primera vuelta. Sobre todo cuando tú te asocias o te coaligas con aquellos partidos políticos y expresiones de la sociedad civil a fines, es decir, que comparten tu oferta electoral. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Una serie de pláticas con diferentes partidos políticos, incluyendo obviamente el Partido de Conciliación Nacional, el Partido de Concertación Nacional, el Partido Demócrata Cristiano, alianzas con maestros, alianzas con médicos, alianzas con empleados públicos, privados, cooperativas. Es decir, estamos nosotros expandiendo justamente esa posibilidad de la alianza porque una fórmula presidencial de unidad nacional garantiza la representación íntegra de las aspiraciones que el pueblo le reclama a los partidos políticos. Entonces, cuando hay una elección presidencial, esa representación de los partidos se vierte en una fórmula presidencial. No solamente en un candidato, sino en una fórmula. Pero además de eso, también se representa por el plan de gobierno que le ofrece una coalición hacia el electorado. Entonces, nosotros estamos abiertos a hacer coaliciones con los partidos afines. Y creo también, sin temor a equivocarme, que en esta elección presidencial el electorado va a ser más exigente que en elecciones anteriores. Ahora el pueblo ya no se traga eso de que te creen que en cancioncitas, que porque te regalan una camisa. No, no. El electorado cada vez más es exigente. Y vota sobre aspectos objetivos, no simplemente sobre discursos. Porque ahora hemos entrado a una etapa de la comunicación política en la cual lo que comunican no son los discursos, sino los hechos. Y ahí es precisamente donde el esfuerzo de los partidos políticos que estamos acercándonos justamente a una coalición, estamos visualizando. La posibilidad de unir esfuerzos. Estamos en pláticas con Concertación Nacional, un partido político importante en el país, una fuerza política innegable, con presencia en los 14 departamentos del país, en los 262 municipios, que compartimos una visión común. Y yo creo que es importante ese acercamiento que se está dando. Debo de irme a una pausa. Para regresar, me gustaría escucharle, diputado Ponce, qué elementos marcan una coalición entre el Partido Arena y el Partido de Concertación Nacional. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en Ocho en Punto. Continuamos discutiendo el tema de las coaliciones y alianzas estratégicas entre partidos políticos en función de las elecciones presidenciales del próximo año. Estamos con Mario Ponce, diputado del PCN, y también con René Portillo Cuadro, diputado del Grupo Parlamentario de Arena. Diputado Ponce, ahora, desde la perspectiva del Partido de Concertación Nacional, qué elementos definen una coalición. ¿Va a ser uno de esos puntos particulares la figura de la persona que asuma la vicepresidencia? Por ejemplo, si se está hablando de una coalición entre PCN eventual o un proceso de negociación entre Concertación Nacional y el Partido Arena. Mira, son varios puntos, o varios elementos que obviamente deben de hacernos o entusiasmarnos para conformar una coalición. En primer lugar, por supuesto, que es el compañero de fórmula del candidato presidencial. Y eso es clave. El otro elemento es la plataforma de gobierno. La estructura de ese plan de gobierno, obviamente, debe de llamarnos la atención para que nosotros nos podamos sumar y entusiasmarnos a trabajar por ese proyecto político. Y un tercer elemento es el hecho de ver algunas señales de entendimiento a donde, por supuesto, las máximas autoridades del partido o los máximos dirigentes del partido desde el nivel departamental al nivel nacional bajen en línea porque allá en el territorio, nosotros hablamos de una realidad, pero en el territorio, en el municipio, es otra cosa, es otro mundo. Y pareciera de que las elecciones que recién se acaban de celebrar, el 4 de marzo, no nos ha dejado con buen sabor algunos moretones, algunos mayugones, por el simple hecho de que los líderes locales a veces actúan más con, digamos, vamos a decirlo así, con un discurso bastante duro, fuerte, que deja molesto, molestos a los nuestros. Me refiero, la lucha entre los dirigentes de ARENA y el PCN a nivel local es bastante fuerte. Entonces, tenemos que también, ese elemento es básico y decirle, mire, bueno, cómo vamos a hacer. El otro elemento que yo podría manifestar era, bueno, de darse una coalición, tenemos que plantear lo siguiente, que nosotros hagamos nuestra propia campaña alrededor del candidato, si es que nosotros ponemos el vicepresidente alrededor del vicepresidente, porque tenemos que ir a conquistar el voto nuestro, sumarlo al proyecto político. O sea, ya dijimos que el candidato a la vicepresidencia tiene que entusiasmar a nuestra base y tiene que ser una persona que, de alguna manera, se siente identificado con la base nuestra. A partir de eso, nosotros esperamos, de alguna manera, que ARENA haga lo propio suyo con sus propios seguidores, con sus propios simpatizantes, y nosotros hagamos lo propio, con nuestra estructura, con nuestra base, con nuestros simpatizantes, porque no vamos a revolver, digamos, arroz con frijoles, digamos, ARENA que haga sus eventos y nosotros los eventos. Eso es parte del compromiso, si no, estaríamos perdiendo identidad. Y no creo que ARENA quiera perder, confundir a los nuestros, ni nosotros queramos confundir. Ya me imagino una concentración de 10 mil simpatizantes de la fórmula, tanto del candidato a la presidencia como el vicepresidente. 4 mil presidenistas con la bandera y con la camisa del PSN y 6 mil con la camisa tricolor y con sus banderas. Es bastante complicado. Entonces, nosotros hemos sentido, de parte de la base, que ellos dicen, bueno, es posible hacer una alianza, es posible, perdón, hacer una coalición siempre y cuando el candidato a la vicepresidencia se identifique con nosotros. nos llene de entusiasmo para ir a votar. Ese es un punto. Porque si al final lo va a poner, digamos, en este caso en particular ARENA, mejor hagamos una alianza y las alianzas son eminentemente políticas y las coaliciones son jurídicas y políticas. Jurídicas porque están basadas en una ley. Y hay un documento, obviamente, registrado ante el Tribunal Supremo Electoral. Las alianzas son simple y sencillamente, bueno, como decían en el pasado, esta es la fórmula, súmense. Como dicen, bueno, si querés, subiste y si no, pues, quédate allá esperando. Entonces, las alianzas solamente son apoyos a una fórmula que ya ha sido, de alguna manera, formulada, constituida por el partido que ya eligió a su candidato presidencial. Quiero aprovechar ahora para pedir la producción si puede ponernos en pantalla un Twitter de declaraciones que brindó Juan José Martel del secretario general del Partido Cambio Democrático, porque esto vincula tanto ARENA y el PCN y es su apreciación, pero me gustaría escuchar también cuál es la valoración que tiene el diputado por Tío Cuadra. Lo leo tal cual. Ayer informó ARENA Oficial una coalición con PCN y dijeron que van a seguir incluyendo más fuerzas. ¿Qué pasa? ¿No les alcanza el taxi para llegar solos? Menciona Juan José Martel. ¿Cuál es su reacción, diputado por Tío Cuadra? Bueno, los que somos color amarillo no somos nosotros, por lo tanto, ni Concertación Nacional ni ARENA somos taxi. No son esos nuestros colores, son de otros partidos. Yo creo realmente que en el caso, por ejemplo, del CDE, su preocupación debe ser otra, definitivamente debe ser otra. para nosotros una alianza político-electoral va más allá de la visión común que podamos tener los partidos políticos por varias razones. Porque lo que te une es mucho más fuerte que las diferencias que puedas tener. Es correcto. Y eso es bien importante. Nosotros, por ejemplo, trabajamos, y digo nosotros, estoy refiriéndome al PDC, al CDE, a Concertación Nacional, estamos trabajando por un país que no vaya a caer en el totalitarismo. Y lo estamos haciendo desde este momento en la Asamblea Legislativa. Estamos trabajando por un país que tenga empleo. Estamos trabajando por un país que tenga estabilidad económica y financiera. Estamos trabajando por un país eligiendo funcionarios de segundo grado independientes y capaces. Es decir, y te puedo seguir mencionando otras coincidencias más, de país que nos vinculan en un objetivo. Y ese objetivo es que nuestro país no vaya a ser como Venezuela, donde vaya a existir un caudillo y que ese caudillo desaparezca a los poderes del Estado, se convierta en un dictador y ese dictador termine, así como en Venezuela, con un país rico en recursos, pero aguantando hambre. Eso nosotros lo compartimos desde una visión más allá del tema partidario. Es un tema de país. El otro punto que considero importante es que los votos y la fuerza político-electoral de los tres partidos que acabamos de mencionar es importante para ganar una elección, porque estamos hablando de una fuerza territorial, por ejemplo, en el caso del Partido Democrata Cristiano, tiene tres diputados ahora. Eso lo que implica es el ascenso de la votación que ha logrado premiar en una visión política desde el Partido Democrata Cristiano con sus electores. Lo mismo es el caso de Concertación Nacional. Tiene una fuerza político-electoral muy importante. Nosotros para estas elecciones del 2019 tenemos realmente un elemento consustancial para la atracción de los demás ciudadanos. Contamos con un candidato a la presidencia joven, con una persona con un talento y con un talante de estadista. Carlos es una persona sumamente incluyente no solamente dentro de su discurso sino también dentro de sus acciones. Carlos es una persona que no está vinculado a un pasado de corrupción. Carlos ha sido y es una persona emprendedora y que motiva al emprendedurismo. Y esas fortalezas que Carlos tiene como candidato son capaces no solamente de evocar sino de convocar una fórmula presidencial de unidad nacional y una coalición de unidad nacional que va a permitir sinergias capaces de entender lo que la gente quiere del político y de los partidos. Y yo creo que esa fortaleza se va a amalgamar justamente con un compañero o compañera de fórmula presidencial con la que van a compartir una visión común de qué país necesitamos y queremos el resto de los salvadoreños. En ese sentido el señor Martel tiene todo el derecho de hacer todas las apreciaciones que quiera pero creo que anda bastante perdido. Bien, tengo que hacer una pausa y al regresar me gustaría escuchar su apreciación sobre esto que ocurre entre cambio democrático nuevas ideas y una discusión si la sala de lo constitucional puede emitir alguna resolución que afecte a la estrategia política de estos partidos qué valoraciones tienen al respecto. Regresamos. Último segmento de la entrevista que tenemos esta noche de miércoles con el diputado Mario Ponce de Concentración Nacional y con el diputado Portillo Cuadra del Partido Arena sigamos discutiendo un poco el tema de coyuntura de las alianzas y de las coaliciones y uno de los casos que está en discusión es cambio democrático y han mencionado tanto Nayib Bukele como Juan José Martel del acercamiento a una alianza estratégica pero también hay un escenario que los puede tener en vilo una eventual resolución que pueda hacer la sala de lo constitucional respecto al artículo 85 de la constitución y a la ley de partidos políticos pero que pone en este escenario desde su perspectiva diputado Ponce cuál es la lectura que hace de esto considerando lo siguiente Juan José Martel también ha mencionado si nos quieren anular si nos quieren acabar derrótenos en las urnas ese es el reto que manda a los partidos políticos en específico Mira yo creo que Juan José Martel no debería estarnos mandando mensajes a los partidos políticos él simple y sencillamente debería de resolver su problema ante la instancia correspondiente porque que sepa que el doctor es juez de la sala de lo constitucional o este servidor tenga algo que ver con la sala de lo constitucional pues por supuesto que no al final yo comparto con él yo creo que el derecho a participar está y es legítimo pero que ellos resuelvan sus asuntos no es un asunto que le compete ni a ARENA ni al PCN ni al PDC ni le compete a nadie más le compete exclusivamente a ellos nosotros hoy por hoy digamos sabemos que estamos construyendo un proyecto lo que ha hecho lo que hizo la asamblea nacional extraordinaria el domingo fue darnos un mandato y ese mandato va orientado a que el partido busque los esfuerzos por construir o formular una coalición hacer los acercamientos construir los escenarios posibles para una coalición o de no darse participar solos entonces nosotros hoy por hoy no hemos construido nada estamos en pláticas estamos en conversación y los resultados concretos se van a dar hasta que haya un acuerdo entre los dos grupos parlamentarios a nivel de cúpula hay una comisión por supuesto nosotros hemos constituido una comisión que se la presentamos a la asamblea nacional extraordinaria el domingo que está encabezada por el secretario general nacional Manuel Alfonso Rodríguez Saldaña por José Antonio Almendaris Rivas Francisco Merino López y tu servidor Mario Ponce entonces lo que tenemos que hacer es tratar de hacer el trabajo el mandato que nos ha dado la asamblea y pues presentarles un informe o una propuesta a más tardar el 15 de julio porque tenemos prácticamente tiempos fatales la ley ya no nos permite alargar más el tiempo porque cualquier decisión que tomemos o ir solos o ir en coalición tenemos que hacer internas y tenemos que convocar a nuestros electores hoy ya estamos trabajando vamos a reunir a nuestra estructura en cada uno de los departamentos para empezar a calentar motores y decirles que es lo que viene por delante para poder estar listos para cualquier decisión mencionó un aspecto diputado Ponce solo muy puntual ya voy con el diputado Portillo Cuadra para escucharle pero hay una comisión y ya me dijo los nombres de las personas y hay pláticas con el partido de arena ¿quién es la contraparte de arena con la que están hablando ustedes? bueno la contraparte de arena se entiende que es la máxima autoridad del partido de arena el ingeniero Mauricio Interiano y su equipo pues no lo voy a mencionar porque ya ustedes conocen a quienes obviamente vocean a alianza republicana nacionalista y por supuesto el referente es el ingeniero Mauricio Interiano y la voz de él hoy acompañada por supuesto con el aval porque todo lo que hace hoy por hoy el presidente de arena tiene que ser avalado por el candidato presidencial y así tienen que ser las cosas ya no pueden ser aislados como el mandato que nos ha dado la asamblea nacional y extraordinaria una vez nosotros definamos y si es que arena secta un candidato a la vicepresidencia de parte de concertación nacional pues veremos que es lo que al final se concretiza para que nosotros lo oficialicemos ante nuestra estructura ante la población entera y que eso sea oficial públicamente ahora doctor Portillo Cuadra que pasa en el escenario retomando primero lo de nuevas ideas y cambio democrático sobre todo en el caso de cambio democrático ante un escenario de una resolución de la sala de lo constitucional que pueda ser desfavorable a esto y un poco podría ser eco de las declaraciones que ha brindado Juan José Martel Nayib Bukele sobre esto es si nos dejan competir pues bueno ahí se va a medir en las elecciones quien tiene más caudal de votos en este caso no tendría por qué generarle preocupación a los otros partidos políticos entre las reglas del juego y hace esta dinámica como lo ve usted bueno quiero decirte con toda con toda claridad que a mí en lo particular me gustaría que compitiera el CD y el candidato que quieren ellos incorporar me encantaría porque sinceramente la única forma de decir si un candidato tiene apoyos virtuales o reales es justamente a través de un proceso electoral ahí no hay vuelta de hoja a mí en lo particular me encantaría que participara ahora ese es el plano subjetivo el plano objetivo es la situación jurídica de la probable o posible cancelación del CD por no haber conseguido 50 mil votos o un diputado en las en el periodo recién pasado es decir en la legislatura anterior lo digo de otra manera en el proceso electoral que se llevó a cabo en el 2015 entonces al no haber alcanzado ninguno de los dos requisitos dice la ley de partidos políticos que procede la cancelación ahora el examen de constitucionalidad que está haciendo la sala no es sobre simple y sencillamente si se incumplieron cualquiera de los dos requisitos el análisis de constitucionalidad lo está haciendo sobre la resolución que dictó el tribunal supremo electoral de inobservar esos dos requisitos y continuar la vida jurídica de un partido que no cumplió con los dos requisitos o al menos con uno de los que ya mencionamos ese es el plano de la legalidad de la constitucionalidad entonces pero en el plano político ojalá y participe porque una cosa es tener una popularidad virtual y otra cosa es y que bueno que aquí está Mario otra cosa es fajarse en el territorio yo te voy a decir una cosa sin el ánimo de descalificar a nadie pero nosotros hemos visto los candidatos presidenciales electos por primarias en el terreno entrevistándose con la gente conversando con los gremios con las asociaciones con los demás partidos políticos pero hay otros que ni siquiera tienen la calidad de haber ganado una elección interna entonces me parece que esos partidos son los que están en aprieto pero particularmente aquellos cuya legalidad o existencia legal está cuestionada en ese sentido yo creo que es es un poco difícil el panorama del CDE aunque a mi en lo particular te digo ojalá y compitiera y ojalá y la sala le siguiera dando vida jurídica para que compitiera y poder ser derrotado por nuestro candidato el 3 de febrero uno de los aspectos antes de finalizar porque solo me resta un minuto diputado Portillo Cuadra es también la configuración de la candidatura de la vicepresidencia en bloques anteriores nos mencionaba el diputado Ponce ese es uno de los elementos importantes de la coalición de la negociación además de la plataforma de gobierno interesantísimo y Mario Ponce lo dijo en unas declaraciones creo que en un medio ayer lo dijo muy bien el problema aquí no es de nombres ni de cuotas de partidos el tema es de perfiles de qué es lo que el país necesita cuál es el perfil de candidato a la vicepresidencia que necesita y sobre esa base ponernos de acuerdo pero no es un tema de repartos ni de cuotas sino que es un tema que va más allá qué quiere el país de los partidos quiero darles las gracias por haberme acompañado diputado Portillo Cuadra diputado Ponce es un gusto espero que nos volvamos a encontrar y seguir discutiendo estos temas que están en la agenda política yo quiero vertir una opinión rapidito mira nosotros más le deseamos suerte al CD ojalá que resuelva su asunto jurídico y que compite el candidato nosotros no estamos por descalificar a nadie quien lo tiene que descalificar es el pueblo salvareño a través del voto depositado en las urnas no es un partido político no es una opinión de este servidor ni del doctor Portillo Cuadra es el ciudadano que obviamente asistirá a las urnas el 3 de febrero y decidirá quien debe de ganar la presidencia o gobernar este país perfecto quiero darles las gracias por haberme acompañado ha sido un gusto muy amables gracias por haber estado conmigo esta noche y a ustedes amigos gracias por habernos acompañado en 8 en punto quedan con El Gráfico TV el Gráfico TV